Muy buenos días. Muy buenos días. Vamos a dar comienzo a esta jornada de trabajo. En primer lugar, saludar de manera muy exclusiva a la presidenta de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo, querida Irene, bienvenida al Senado, al diputado Celso Delgado, presidente y moderador de la primera reunión, mi más sincera bienvenida y calurosa bienvenida, querido Celso, diputados, senadores, señorías, resto de autoridades, por supuesto también mención especial a los medios de comunicación que nos están siguiendo por la importancia y la relevancia que tiene lo que aquí va a acontecer a lo largo de las dos próximas jornadas. Y, consiguientemente, mis primeras palabras tienen que ser para transmitirles mi más cordial bienvenida al Senado de España, a las delegaciones que han acudido a esta conferencia, a los representantes del Parlamento Europeo y de la Comisión y, en general, a todos los participantes aquí presentes. Estamos, sinceramente, muy agradecidos de que esta conferencia se desarrolle aquí, en la Cámara Alta, en el Senado de España. Para el Senado es un inmenso honor por ser la sede de la Conferencia Interparlamentaria sobre Estabilidad, Coordinación Económica y Gobernanza en la Unión Europea, que se desarrolla dentro de un marco de absoluta relevancia, como es dentro del marco de la presidencia de turno de España en el Consejo de la Unión Europea. Esta conferencia, organizada por las Cortes Generales, se desarrollará durante los próximos dos días. En las cuatro sesiones que van a tener lugar, que se desarrollarán entre hoy y mañana, se tendrá la ocasión de trabajar intensamente, debatiendo y poniendo en común diferentes enfoques y opiniones sobre los grandes retos, sobre las oportunidades y también sobre las necesidades que deben guiar la reforma del marco de gobernanza económica europea. Será, consiguientemente, estoy convencido de ello, un debate productivo, un debate enriquecedor, que pretende mejorar la Unión Europea y sentar las bases de nuestro futuro, ni más ni menos. Se trata de una reforma insoslayable de la mejora en la eficacia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, arbitrando las respuestas políticas capaces de hacer frente y capaces también de adaptarse a las condiciones de nuestro entorno global. Un entorno global que hoy se encuentra sometido a un intenso proceso de cambio y de tensiones y también de incertidumbres crecientes. Entre ellas, la invasión de Ucrania por parte de Rusia o el reciente conflicto tras el ataque de Jamás a Israel, que condicionan las economías y, consiguientemente, también los planes de futuro de los 27 países de la Unión y de los países candidatos. Las tensiones geopolíticas se suman a los grandes desafíos planteados por la transición ecológica o la disrupción digital. Todo esto nos obliga a romper con las inercias, a coordinar esfuerzos y a introducir las reformas que nos permiten conjugar a la vez unas políticas presupuestarias de los países miembros que no pierdan los valores de referencia al déficit y deuda establecidos en el Tratado de la Unión, que permitan conjugar también unos niveles de inversión y una apuesta decidida de los sectores estratégicos que brinden un apoyo firme a nuestra competitividad, que nos permitan conjugar, del mismo modo, una defensa de la autonomía estratégica de nuestra Europa abierta al mundo y que también nos permitan conjugar nuestro modelo de crecimiento sostenible y que éste sea igualmente inclusivo y así no sufra ningún menoscabo ese componente social que constituye una de las más acusadas señas de identidad europeas. Por estas consideraciones fueron las que en febrero del 2020 todas ellas animaron a la Comisión a poner en marcha un debate público sobre la revisión de marco de gobernanza. Tras el parón forzoso impuesto por la pandemia del COVID-19, el proceso se relanzó y tuvo su fruto en la comunicación adoptada en noviembre del pasado 2022. Sobre la base de estas orientaciones de la Comisión, el Consejo elaboró unas conclusiones que fueron refrendadas por los líderes de los países miembros en la reunión del 23 de marzo de este año y un mes después, la Comisión presentó su propuesta de nuevas propuestas de nuevas normas de gobernanza, cuyos objetivos esenciales son la sostenibilidad de la deuda pública como eje de las políticas fiscales y el impulso de las reformas y las inversiones estratégicas dirigidas a estimular un crecimiento económico inclusivo. Estamos, por tanto, en un momento crucial de este proceso de revisión de las políticas europeas de estabilidad, coordinación económica y gobernanza. Por tanto, esta conferencia interparlamentaria no puede ser más oportuna y, a la vez, no puede ser más necesaria. La sesión de esta mañana servirá para dibujar el marco general de los grandes retos que la Unión Europea tiene ante sí, a fin de actualizar su gobernanza y poder impulsar su recuperación económica en el contexto de la situación económica mundial y del complejo contexto internacional. También los países europeos tendremos que hacer frente a nuevos retos que surgirán en los próximos años, sobre todo nuevos retos relacionados con el avance de las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial o el Big Data. Sin olvidar el compromiso medioambiental, social y de sostenibilidad que deben ayudar a cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible previstos para el horizonte 2030. A ello debemos contribuir también con una Administración cada vez más ágil y sencilla, en la que se ayude a la llegada y potenciación de nuevas inversiones. Las Administraciones estamos para ayudar dentro del marco de la seguridad jurídica y no para añadir más obstáculos ni trabas burocráticas a aquellos que generan puestos de trabajo, riqueza y que generan nuevas oportunidades de negocio, en resumidas cuentas, que incrementan nuestro bienestar. Por la tarde, el trabajo se centrará con mayor detalle en la importancia fundamental de las políticas de disciplina fiscal y sostenibilidad financiera de los Estados miembros en orden a garantizar, señaladamente, la estabilidad macroeconómica y el correcto funcionamiento de la Unión Económica y Monetaria. Tener un marco sólido y eficaz de las políticas presupuestarias de los Estados miembros ayudará, sin duda, a una mayor competitividad de la Unión Europea frente a otros agentes económicos en un mundo cada vez más exigente y cada vez más volátil. Ya en la jornada de mañana, el foco se dirigirá, en primer lugar, a la irrenunciable integración del pilar social en la gobernanza económica. Irrenunciable porque, por apremiantes que sean los retos impuestos por la doble transición económica y digital, jamás puede olvidarse la posición central que las personas y su bienestar ocupan en el proyecto europeo. Y, por último, pero no menos importante, la cuarta sesión se ocupará del complejo desafío que supone compaginar nuestra apertura al mundo con nuestra defensa frente a las amenazas que hoy pueden perjudicar nuestra vital autonomía estratégica. Vital si no queremos que Europa pierda su condición de actor global con capacidad de influencia y de competitividad económica. La Unión Europea debe seguir aspirando en el futuro a ser cada vez más integradora, unida, amplia, con el fin de fortalecerse frente a otros bloques y países y superar amenazas y debilidades que tan solo intentan erosionar este proyecto común, este proyecto maravilloso llamado Unión Europea, que ha contribuido de manera determinante y decisiva a mejorar la calidad de vida y el futuro de todos y de cada uno de los países que la integran. Los hechos más recientes, como la forma de enfrentarnos a la pandemia del COVID-19, han demostrado que cuando estamos unidos, cuando trabajamos en una misma dirección, aportando lo mejor de nosotros mismos, hemos sido capaces de superar los más difíciles retos a los que nos hemos tenido que enfrentar. La Unión Europea cuenta con grandes activos y recursos que son reconocidos en otras partes del mundo y ese potencial del que dispone, puesto a disposición del bien común, ayudará a conseguir una sociedad más próspera y más avanzada. Queridos amigos, no podemos relajarnos y sentirnos satisfechos por lo mucho que hemos logrado hasta ahora. Este mundo es cada vez más cambiante y nos seguirá sorprendiendo con nuevas crisis y con nuevas amenazas. Ello nos obliga a todos a ser resilientes y a adaptarnos a las nuevas circunstancias, a superarlas y a conseguir cada día una Europa cada vez mejor, y a prever y a trabajar y a anticiparnos a lo que pueda ocurrir. Cuanto mejor preparados estemos, mejor podemos afrontar esas situaciones y podremos seguir manteniendo el nivel de exigencia y excelencia que siempre ha tenido la Unión Europea y que ha compartido y participado todos y cada uno de los países miembros. Finalizo. Sinceramente, deseo que esta conferencia sea lo más productiva posible y que se generen las conclusiones necesarias que ayuden al devenir futuro de los Estados miembros y de los países aspirantes. Mi más sincero agradecimiento, reiterado, por dar participación a la Cámara Alta, al Senado y cuenten con la máxima colaboración por parte del Senado para contribuir a ello. Gracias y mis felicitaciones de antemano por las acertadas reflexiones y conclusiones que tendrán lugar en los próximos dos días. Gracias.